Hola, mi nombre es Javier Aragón, gerente de producto y líder del equipo Zebra en Scansor Latinoamérica. ¿Sabían que hoy por hoy estamos perdiendo muchos negocios en nuestra industria frente a dispositivos móviles de consumo? Pues hoy les vamos a presentar el nuevo dispositivo de Zebra que nos va a ayudar con este desafío. Hoy les vamos a presentar la computadora móvil de Zebra TC2, que viene en dos versiones, TC20 y TC25, con un diseño inigualable, con funciones a la altura de nuestra industria y definitivamente a uno de los mejores precios del mercado. Al día de hoy teníamos dos opciones, las cuales cada una tenía sus ventajas y sus desventajas. Los dispositivos robustos empresariales, uno de sus grandes limitantes para las pequeñas y medianas empresas es el precio. IRI tiene muchas otras funcionalidades que probablemente no estemos usando. En los dispositivos de consumo, el limitante que tenemos es las funciones que no vienen para todo, para nuestra industria y obviamente los accesorios y la fragilidad de los equipos de consumo. Como les mencionaba, este dispositivo viene con un diseño y tecnología específicamente para la pequeña y mediana industria, con un procesador como un procesador de ocho núcleos, la última versión de Android, que es el Nougat y actualizable a Oreo, 2 GB de memoria RAM, los últimos protocolos de conectividad. Es un producto muy fácil de usar con una pantalla mucho más amplia, una pantalla de 4 pulgadas, bajo una plataforma Android en las cuales las aplicaciones van a correr de una manera mucho más fácil y vamos a tener acceso instantáneo con tres botones que son fácilmente configurables para diferentes tareas que queremos realizar. Este producto, aparte de su buen diseño y su buena tecnología, viene resistente a caídas, resistente a salpicaduras de agua, resistente a entornos con mucho polvo, a la lluvia y a temperaturas extremas. Cuenta también con unos escáneres de última generación, donde vamos a tener la oportunidad de que es omnidireccional, es muy rápido y aparte de eso vamos a poder tomar lecturas de códigos de barra de 1D y de 2D, tanto en códigos de barra impresos como electrónicos. Adicional a lo anterior, este dispositivo tiene la gran capacidad de funcionar como un radio bidireccional, es decir, tiene un botón de push to talk con el cual vamos a poder comunicarnos entre los dispositivos como si fuera un radio bajo una red inalámbrica. Estos dispositivos cuentan también con un ecosistema de dispositivos los cuales nos van a hacer la tarea mucho más fácil y mucho más eficiente, como los cargadores sencillos, cunas sencillas, cunas múltiples, el power pack que nos va a permitir alargar la vida de la batería o de un turno de trabajo, hand straps y muchos otros accesorios. Cuando nos encontramos con estas aplicaciones donde el requerimiento es una lectura de códigos de barra mucho más intensiva, pues como les mencionaba, el gatillo del snap on lo hace muchísimo más fácil. Adicional a esto, en la TC20 tenemos una gran ventaja y es poder adicionar un SLED RFID, el RFID 2000, el cual nos puede permitir recibir pedidos, organizar entrada de mercaderías, localización de artículos, registrar mucho más fácil el inventario y consultas de información. La TC20 y TC25, al igual que los demás productos de última generación Android de Zebra, viene con la plataforma Mobility DNA o ADN de la movilidad, la cual es una plataforma que nos permite utilizar muchos más recursos del equipo para que la tarea sea mucho más eficiente y que los valores agregados del dispositivo sean mucho mayores y mucho más amplios frente a otros dispositivos de la competencia del mercado. Tenemos características dentro del ADN de la movilidad, tales como el Data Wedge, que nos permite configurar la lectura de códigos de barra con otras aplicaciones dentro del mismo dispositivo sin necesidad de reescribir códigos. El Stage Now, que nos permite configurar múltiples dispositivos de manera remota y de una sola toma, puede ser de captura de imagen. La Mobility Extensions, la cual es una capa de seguridad que tiene Zebra sobre el sistema operativo Android, porque como sabemos, Android es un sistema operativo de open source, el cual puede ser muy vulnerable. Con la capa MX, Zebra garantiza que no vamos a permitir ingresos en el sistema operativo. ¿Cómo podemos escoger el dispositivo correcto? Entonces, si necesitamos trabajar bajo las cuatro paredes, tenemos la TC20, porque es el dispositivo que nos permite conectividad solamente Wi-Fi o Bluetooth, es decir, no podemos usarlo con un radio celular. Entonces, tenemos cuatro configuraciones específicas para el TC20. La básica, TC20 Plus, TC20 con teclado y TC20 lista para lecturas de RFID con el SLED RFID 2000. Luego, tenemos los diferentes dispositivos de carga. Después, tenemos una serie de accesorios con los cuales también podemos escoger los específicos para las tareas que queremos llevar a cabo o brindar una solución completa. Con la TC25, la TC25 es el modelo que sí nos permite comunicación celular, viene listo para trabajar con cualquier operador y aquí tenemos tres modelos a escoger. La TC25 básica, la TC25 que viene en kit, que es igual a una básica y viene además con el kit de carga y el cable. Y tenemos la TC25 Plus, que nos da muchas más prestaciones, como la de también poder poner el gatillo Snap-on. También vamos a escoger los dispositivos de carga, cables, cunas y posteriormente podemos también escoger los accesorios, tales como hand straps, como el gatillo que les mencionaba y también la montura de brazo. Obviamente, también a estos productos le podemos adicionar la protección adicional con el Cibra One Care Special Value, el cual está específicamente diseñada para la TC20 y la TC25. Como les mencionaba, la TC20 y la TC25 son dispositivos diseñados para la pequeña y mediana industria. Entonces, con la TC20, la cual es la que está diseñada para uso interno dentro de cuatro paredes, pues la toma de inventario de una manera mucho más rápida, poder mostrar a los clientes el producto sin necesidad de tener el inventario físico, dar una respuesta mucho más rápida. Podemos tener a todos los empleados también conectados, tanto del frente de la tienda como detrás de la tienda. Y podemos dar un servicio y una respuesta al cliente de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Como les venía mencionando, la TC25 sí es el dispositivo que nos permite tener comunicación con radio celular. Es decir, este es un equipo con el que sí podemos tener soluciones en ruta o donde nuestros trabajadores o los trabajadores tengan que estar en un campo de manera activa y compartiendo datos en tiempo real. Podemos administrar un recorrido cuando un trabajador esté haciendo una ruta. Se puede documentar tanto las entregas como lo que se recibe con la cámara. Se puede contactar a cualquier otro trabajador vía radio celular o también se puede usar el radio bidireccional. Y se pueden llenar facturas en un momento específico para mejorar el flujo de caja. Los quiero dejar con un último video donde vamos a resumir los beneficios y las prestaciones de la TC20 y la TC25. Pero también de una manera o una guía de cómo acercarnos a los clientes y que puedan tener el argumento de escoger el dispositivo correcto, la TC20 o TC25. Gracias por ver el video. 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 ¡Somos un líder mundial en ofrecer las mejores soluciones en lectura de código de barras, captura de datos, punto de venta, comunicaciones, seguridad física y tecnología emergente de la industria. Nuestro compromiso es proporcionar servicios y soporte de valor agregado que permitan a nuestros socios de negocio tener éxito. Somos descansos.